Hola chicos, chicas. Hemos pasado el punto más duro ya de nuestra aventura de este ejercicio y ya tenemos funcionando la clase Tarea. La clase Trabajador la tengo ya aquí resuelta, voy a ir simplemente comentándola porque es un trabajo similar al que hemos hecho con la clase Tarea en el vídeo anterior. Tenemos ya esta parte de la jerarquía de objeto GT, heredamos de ella para hacer la clase Trabajador que también va a ser un objeto que se visualiza en la pantalla con posición y con dibujado. En el caso del Trabajador pues también tiene algunos elementos estáticos que son pues básicamente todas esas variables o constantes que definimos para evitar tener que utilizar Magic Numbers, para esos datos arbitrarios como es el punto por defecto en el que se creará un trabajador, el tamaño por defecto que tiene ese circulito en el que vamos a visualizar, os recuerdo un poco la idea que teníamos, que es visualizar a los trabajadores con estos círculos y una foto dentro. Y de la misma forma pues el tamaño de la foto, ya veis que estos son todo variables arbitrarias que en este caso he definido como constantes, acá algunas puedes definir públicas para que se vean fuera y desde fuera de la clase se sepa ese valor cuál es. Incluso llegado el caso podrían definirse como variables en lugar de como constantes para que se puedan modificar si la funcionalidad de la aplicación en la que estamos lo requiere. Vale, la parte interna, la parte no estática que es la más interesante, pues en el caso del trabajador teníamos para cada trabajador un nombre, aquí no figura, no se visualiza el nombre pero entendemos que hay un nombre detrás de cada uno de estos trabajadores, una foto que va a ser para nosotros simplemente un string, que es la ruta, el path en el cual encontraremos el png o el jpeg en el cual está esa foto. Tenéis unas cuantas fotos ya metidas en el repositorio que son justo estas cuatro fotos que tengo de ejemplo, las tenéis, están ya metidas, las utilizaré ahora para implementar la clase. Y la cosa más interesante aquí, en esta parte del, vuelvo a la clase trabajador, en esta parte de la definición de atributos es el tema de las tareas asignadas. En la idea original que tenemos en este proyecto es, tenemos que almacenar de alguna forma que cada uno de los objetos trabajador pueda relacionarse con una serie de tareas. Aquí tenemos a Cris, que tiene dos tareas asociadas. Obviamente cada tarea tendrá su información de en qué X y en qué Y está, su capacidad de dibujarse o de ver si el ratón la toca, pero claro, nos importa más desde el punto de vista de la definición del trabajador el que este trabajador pueda acceder directamente a estas dos tareas y no revisar todas, sino específicamente decir cuáles son sus tareas, porque luego en la gestión que se podría hacer en un ejercicio como este, si lo llegáramos hasta el final, seguramente habría que poder eliminar una tarea, hacer la primera, priorizarlas o cualquier otra cosa que tenga sentido en un sistema de gestión de tareas. Esto os propongo aquí implementarlo con un ArrayList. En lugar de un Array, probablemente lo hayáis visto ya en algunos de los otros vídeos. Si no lo habéis visto, os animo a que le echéis un vistazo, pero os resumo la idea y es que cuando queremos evitar ese problema que había con los Arrays, de que no sabemos el número exacto de elementos que vamos a guardar y por tanto tendremos que arriesgarnos a crear el Array con un tamaño que probablemente no nos valga o crearlo demasiado grande y por tanto estar desperdiciando un montón de memoria, en su lugar utilizamos un ArrayList que funciona de una manera muy similar a las listas de Python. La sintaxis para el ArrayList es poner la clase ArrayList que tendréis que importar, esto os va a generar un import, todas las clases de Java Collections en las que lo haremos en el capítulo 5 están en el paquete java.util y tiene una sintaxis un poco peculiar porque esto es una característica que Java incorpora en la versión 5, que es la de genericidad que se llama en Java, que es que este ArrayList se define como una lista y se indica el tipo de elementos que vas a meter en esa lista. Es decir, voy a guardar una lista de tareas y cada una de esas tareas, esos objetos que guarde van a ser instancias de la clase tarea. Ojo y atención porque este tipo también puede ser, como todo en Java, puede ser polimórfico, es decir, si la clase tarea tuviera clases hijas, en este ArrayList podrían ir instancias de cualquiera de la clase tarea o de cualquiera de sus clases hijas. En este caso, como tarea no tiene clases hijas, pues no va a ser polimórfico, pero lo será cuando hagamos posteriormente un ArrayList de las clases padre. Bien, definidos los atributos, pues ya generaríamos el constructor de la misma manera que hemos visto en otros sitios, llamando al constructor de la clase padre y luego asignando los atributos correspondientes. Cuando se trabaja con atributos contenedores, como es este de tareas asignadas, muy habitualmente al principio cuando se crea el objeto no tiene tareas asignadas. Entonces, muchas veces estos atributos contenedores se inicializan simplemente con la estructura vacía. En este caso se crea una nueva ArrayList que al principio empezará vacío, empezará sin elementos y luego se le podrán ir añadiendo elementos posteriormente. De la misma forma, cuando hablamos de los sets y de los gets, el ArrayList es un atributo que muy a menudo os encontraréis que solo os usan gets. ¿Por qué? Porque no queremos que desde fuera de esta clase alguien coja un trabajador y le modifique completamente y de golpe todas sus tareas asignadas, sino que simplemente vaya cogiendo una, quitando otra, añadiendo otra, borrando otra. Entonces, simplemente hay un get. De manera que en cualquier punto se te devuelve este ArrayList y puedes hacer lo que quieras con él, pues para esa asignación, priorización o lo que sea que queremos hacer después con estas tareas. Veis que solo hay un get, pero he quitado adrede el set para representar este comportamiento que os comento. Y de la misma forma que hicimos en Tarea, hay que redefinir los métodos heredados. Los métodos, en este caso, dos métodos abstractos. Estos dos y dos métodos que se pueden mantener o se pueden redefinir, como son el equals y el doString. Tenéis esta redefinición que es muy similar a la que hicimos en la clase Tarea. Y estas redefiniciones que también son similares. En el caso del trabajador lo que vamos a dibujar es un circulito grande y dentro una imagen pequeña que está en plan círculo, pero realmente voy a tal cual pasar el PNG o el JPEG como lo tenga. Lo que he hecho es previamente en un programa externo, en Photoshop o en cualquier otro programa de edición de imagen, he recortado el JPEG, en este caso es un PNG, para que sea una imagen, aunque siempre una imagen es rectangular en informática, para que esa imagen tenga transparencia en todas sus esquinas. Es decir, aquí estamos viendo realmente un rectángulo donde todos los píxeles de la parte exterior del círculo de la foto son transparentes. Y esa es la imagen que se dibuja aquí. Esa primero se dibuja el círculo y después se dibuja la imagen, cada una con sus tamaños. Ya veis que hay un montón de constantes que hablan de los valores predefinidos del tamaño que tenga el círculo, la foto, etc. que obviamente se podrían cambiar si procediera. Y la función de contener el punto, que en el caso de un círculo es más fácil que un rectángulo y desde luego que otras formas geométricas, porque simplemente es calcular la distancia del punto al centro y comprobar que esa distancia es menor o igual al radio. En este caso el tamaño define el tamaño completo de la foto, o sea, el tamaño definiría lo que sería la altura o la anchura de una de estas fotos. Entonces el radio sería la mitad del tamaño, que es lo que hemos comprobado aquí. Y hecho esto he añadido también a la clase de pruebas, he añadido una prueba de los trabajadores. Un poco en la misma línea que hacíamos la prueba de las tareas, pero en este caso he creado varios trabajadores. Uno con el constructor largo, el constructor que tiene todos los datos. Un par de ellos con los constructores mínimos, los que tienen menos datos. Aquí también podéis jugar a probar los distintos constructores si tenemos varios. A mover esos trabajadores, a dibujar todos y a hacer un bucle como hacíamos en el vídeo anterior para ver si pulsas un trabajador. En este caso lo que he hecho además es aprovechar ese mismo bucle para recorrer todos los trabajadores. Fijaos que he metido aquí los trabajadores en un array de trabajadores, de manera que aquí se recorre ese array y se va viendo el trabajador 1, sido pulsado, no, entonces el 2, no, entonces el 3, no, entonces el 4. Y, perdonad, este if va aquí. Y si ninguno de los trabajadores han sido pulsados, entonces se saca el mensaje. O sea, si algún trabajador ha sido pulsado, se saca el mensaje correspondiente a ese trabajador. Si ningún trabajador ha sido pulsado, se saca el mensaje de que no se ha pulsado ningún trabajador en esa coordenada. Vamos a comprobar que esto funciona. Ejecuto el código. Aquí aparecen mis tres trabajadores. Veis que están en las coordenadas que he definido. 200, 200 en el caso de Chris. Esto sería la coordenada central, digamos, de este círculo. En el caso de Julia y de Natalie, pues Julia está en las coordenadas por defecto que tiene el círculo. Y en cambio a Natalie le hemos movido a estas coordenadas 600, 400, por eso aparece por aquí. Y luego se mete en este bucle, bueno, aquí aparece el mensaje, y se mete en este bucle en el que está esperando un clic. Entonces en el momento en que haga un clic, fijaos que abajo el mensaje cambia. Y nos informa de que el clic ha sido fuera de ningún trabajador o es un trabajador concreto. Vale, tengo que reiniciarlo porque este es, he cambiado el código, lo voy a volver a ejecutar. Y ahora sí. Dentro de este bucle, según un trabajador haces clic, te aparece el trabajador en el que haces clic. Si haces clic en otro, veis que aquí abajo cambia este mensaje, indicando el trabajador en el que has hecho clic. Y si haces clic fuera, la variable booleana quedará falso, vale, fijaos que hay una variable ahí que solo se pone a true cuando alguno de los trabajadores contiene el punto, de manera que si ninguno de los tres contiene el punto, esta variable seguirá falso y entonces saldrá el mensaje correspondiente a trabajador pulsado o trabajador no pulsado. Aquí hay una consideración que podríamos tener en cuenta de cara a cómo funciona, si tiene sentido que funcione así o no, y es que pasa cuando hay confluencias entre dos espacios, es decir, que pasa si justo pulso aquí, que es un sitio en el que tanto hay un trabajador como otro en este mismo espacio de una forma ambigua o conflictiva. En ese caso, viendo cómo haces la propia rutina de comprobación, fijaos que en este caso, como primero se dibujan en el orden en el que estoy dibujando, que es Chris, Julia y Natalie, estamos dibujando en ese orden, Chris, Julia y Natalie, por eso Julia aparece por encima. Pero claro, como se comparan en ese mismo orden, primero se compara con Chris, luego se compara con Julia y luego se compara con Natalie. Por lo tanto, tal y como está el for, primero me va a detectar a Chris. Si lo que queréis aquí es que se comporte, que primero detecte el que más superior aparenta, o sea, el que está dibujado, digamos, en un primer plano, entonces lo único que habría que hacer es hacer este for en orden inverso, de manera que el que primero encuentre sea el último que sea dibujado de todos los trabajadores que comparten zona. Y con esto tendríamos terminada la clase trabajador y su prueba. Un último comentario es que esto que hemos hecho en el trabajador, que uno de sus atributos referencia a otra clase, es lo que se suele llamar en orientación a objetos, composición. Es decir, una manera de relacionarse entre dos clases es que una clase herede de otra, o sea, el trabajador hereda de la clase objeto t porque es un objeto gt, sin embargo, en este caso, esta es otra relación posible que es muy distinta y hay que aprender a diferenciarlas, y es que el objeto trabajador se compone de tareas. Y nunca intentar siempre haceros la pregunta de, cuando intentéis relacionar dos clases, haceros esta pregunta, ¿es un o contiene a? Si la respuesta es contiene a, entonces lo que hacemos es definir un atributo, y hacer que ese atributo sea un atributo más de la clase. Es decir, igual que contengo un nombre o una imagen, contengo, en este caso, una lista, pero podría ser solo una, tarea. Y no hay relación de herencia, en ese caso, entre ellas. Fijaos que entre tarea y trabajador no hay ninguna relación de herencia, las dos se heredan del mismo sitio, pero podrían no heredar de ningún otro lado. Es decir, cualquier clase de Java se puede componer con cualquier otra. Sin embargo, eso es muy diferente al tema de la herencia, donde hay una relación, la que se suele hablar en informática, como es un, es un o es una, que une tan fuertemente a dos clases, que hace que compartan tanto información en forma de atributos, como comportamiento en forma de métodos.